Música Amigos, bienvenidos a su noticiero semanal Secova Informa. Enseguida les presentamos un resumen de las principales actividades desarrolladas por la institución del 7 al 11 de marzo. Veamos. La provincia de Loja cuenta con un nuevo centro de salud tipo A. El servicio de contratación de obra Secov, en coordinación con el Ministerio de Salud, ejecutó la construcción del centro de salud tipo A Elucero, ubicado en el cantón Calvas, provincia de Loja. Cuenta con un área de construcción de 753 m2 y se edificó en 1.500 m2 de terreno. Esta obra fue inaugurada con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa, la ministra de Salud, Margarita Guevara, la gobernadora de Loja, Joana Ortiz, y el director general del servicio de contratación de obra, Salvador Jaramillo. Esta casa de salud cuenta con servicios de consulta externa, odontología, laboratorios, farmacia, entre otros. Con el funcionamiento de esta nueva obra, los habitantes del cantón Calvas serán atendidos de manera gratuita en condiciones adecuadas con equipos de última tecnología y médicos capacitados, beneficiando así a aproximadamente 10.000 habitantes de esta zona. La Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, ubicada al norte de Quito, avanza a Puenicrítico. 3.500 plazas de trabajo genera la construcción de la Plataforma Financiera en Quito. Con una inversión aproximada de 220 millones, ha generado 3.500 plazas de trabajo, siendo esta una de las obras más ambiciosas del gobierno de la Revolución Ciudadana, que tiene por objetivo modernizar y fortalecer la institucionalidad en el país. Esta moderna infraestructura, ubicada en el norte de Quito, acogerá a más de 3.000 servidoras y servidores públicos de varias entidades gubernamentales, como el Ministerio Coordinador de la Política Económica, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central del Ecuador, el Banco del Estado, Ban Ecuador, Banco del IES, Servicio de Rentas Internas, Corporación de Finanzas Populares y Solidarias y la Corporación de Seguros y Depósitos. Con este tipo de inversión, que ha sido uno de los principales ejes de las políticas de este gobierno, se dinamiza la economía, se mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos y su acceso a servicios públicos de calidad y, sobre todo, se genera empleo en beneficio de las familias ecuatorianas. Para constatar el avance de estos proyectos y de otros que se ejecutan, el Servicio de Contratación de Obras, a través de su director general, Ingeniero Salvador Jaramillo, realiza constantes recorridos en varios rincones del país. El SECOP realiza entrega provisional de viviendas fiscales en la provincia de Imbabura. El Servicio de Contratación de Obras SECOP realizó la entrega provisional de viviendas fiscales para las Fuerzas Armadas en Ibarra, provincia de Imbabura. A este acto asistieron Ángel Ortega, Coordinador Zonal 1 del SECOP, Diego García, Gobernador de Imbabura y Delegados de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Avance de Obras Compartimos fotografías del recorrido realizado por el señor presidente Rafael Correa junto al ingeniero Salvador Jaramillo, director general del Servicio de Contratación de Obras, al Teatro de Loja. Este presenta un avance físico del 30,8%. Así también la Zonal 4 nos envía fotografías del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. La obra presenta un avance constructivo del 57,80%. La Zonal 5 nos comparte fotografías del avance constructivo de la Unidad Educativa del Milenio Simón Bolívar, ubicada en la Parroquia Pimocha, provincia de Los Ríos. Esta obra presenta un avance del 21,24%. Seguimos construyendo país. En nuestro segmento Seco de los Medios, revisaremos las noticias más destacadas de la prensa nacional. El ciudadano informa. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió esta tarde el terreno donde se construye el Teatro de Loja, una infraestructura que cuenta con un avance del 32% en un espacio de 10.500 metros cuadrados, ubicado frente al Parque de Jipir. A continuación veremos lo más destacado de nuestras redes sociales. El presidente de la República, economista Rafael Correa, retuiteó la cuenta del servicio de contratación de obras arroba seco-ec, en la cual se menciona 3.500 plazas de empleo crea plataforma financiera. Diario El Telégrafo destacó arroba seco-ec, infeccionó avance de la plataforma financiera que genera 3.500 puestos de trabajo. En nuestro segmento Comunicación Interna, Eduardo Morillo, coordinador de la Zonal 5, nos expresa lo siguiente. Como dijo el escritor estadounidense Mark Twain, mantente alejado de la gente que menosprece a tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero los realmente grandes hacen que sientas que tú también puedes ser grande. SECOP es grande. Obras de calidad para el buen vivir.